Llamas al sonido de las hojas Y con todo mi back rapitoño con César Duarte y Javier Ona Leitá pa'l mundo César Duarte y Javier Ona Dice así Vida quiero decirte lo que siento Aunque parezca que no está sucediendo Mi vida yo por ti me estoy muriendo Yo quisiera que comprendas este sentimiento Muchas veces batallé, muchas veces me lancé Hasta la muerte me busqué Y aún así piensas en él No supiste valorar lo que por ti me las banqué No supiste valorar lo que por ti decidí Yo sé que fallé y en ocasiones esto busqué Pero como todo ser humano yo erré Sabías bien como fue mi ayer Yo esperé que comprendieras pero al parecer me equivoqué Sin sentimientos me quedé De cabeza me volqué Por las noches yo lloré ¿Qué más da? Sigo acá sin poderte olvidar ¿Por qué me decidiste soltar? Cayona Bueno, sigo acá pensando en vos ¿Por qué me tuviste que dejar sin razón? Todos los días te dedicaba mi tiempo Y para vos todo terminó en un cuento Siempre te valore Nunca te quise perder Pero terminé viéndote con él Qué mal por vos Yo siempre te entregué el corazón Por eso te dedico esta canción Tal vez mi error fue quererte demasiado Porque como yo nunca nadie te ha amado Y aún sigues haciéndome daño mi amor Te extraño demasiado Con mucha humildad Fai Gaona César Duarte En la pista Las Duarte Muchas veces batallé Muchas veces me lancé Hasta la muerte me busqué Aún así piensas en él No supiste valorar lo que por ti me las banqué No supiste valorar lo que por ti decidí dar Sin sentimientos me quedé De cabeza me volqué Por las noches yo lloré ¿Qué más da? Sigo acá sin poderte olvidar ¿Por qué me hiciste? Soltar Siempre te valore Nunca te quise perder Pero terminé viéndote con él Qué mal por vos Yo siempre te entregué el corazón Por eso te dedico esta canción Tal vez mi error fue quererte demasiado Porque como yo nunca nadie te ha amado Y aún sigues haciéndome daño mi amor Te extraño demasiado Conjunte Con mucha humildad Para toda la gente de Itá Esto es rap De Itá pa'l mundo Sigo haciendo sentimiento urbano De Itá pa'l mundo Para todo lo que me apoyaron siempre Gracias de corazón Y aún sigues haciéndome daño mi amor Y aún sigues haciéndome daño mi amor Y aún sigues haciéndome daño mi amor